Si no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquiras de alguna manera Si te busco por aquí me sales por allá Lo único que yo quiero no me hagas sufrir la fe Con tu mal comportamiento te vas a arrepentir Pero tendrás que pagar todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Y te darás de cuenta que te engañas tú Llorarás y llorarás sin nadie que te quiera Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele Y te darás de cuenta que te engañas tú Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele 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 Llorarás sin nadie que te consuele Llorarás sin nadie que te consuele